El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer anunció este miércoles que venderá sus medicamentos a precio de costo, es decir, el precio pagado por los bienes y servicios o la cantidad requerida para crear o producir los medicamentos a los países más pobres como parte de una iniciativa dada a conocer en el Foro Económico Mundial en Davos. Pfizer está emocionada y orgullosa de lanzar un acuerdo para un mundo más sano. A través de esta iniciativa innovadora, Pfizer proporcionará sin ánimo de lucro todos sus medicamentos y vacunas patentados disponibles en Estados Unidos o la Unión Europea a 1.200 millones de personas que viven en 45 países de renta baja. Un acuerdo para un mundo más saludable se centra en cinco áreas, enfermedades infecciosas, cáncer, inflamación, enfermedades raras y salud femenina, en los que Pfizer detenta 23 patentes, incluyendo su vacuna y tratamiento oral contra el COVID-19. Este compromiso transformador aumentará el acceso a Pfizer para cerca de 1.200 millones de personas, dijo a AFP la presidenta de Pfizer. Países en desarrollo sufren el 70% de las enfermedades en el mundo, pero reciben solo el 15% del gasto mundial en salud, lo que tiene consecuencias devastadoras. Las tasas de mortalidad por cáncer también son mucho más elevadas en países de ingreso bajo y medio, causando más muertes que la malaria en África. En tanto, medicamentos y vacunas esenciales suelen demorar de cuatro a siete años más en llegar a los países más pobres, mientras los problemas en la cadena de suministros y los deficientes sistemas de salud dificultan que los pacientes los reciban una vez aprobados. El anuncio de Pfizer va a facilitar el acceso a ciertos tratamientos esenciales y esperan que permita una mejor lucha contra las enfermedades señaladas que incluyen el COVID-19, las bacterias resistentes a antibióticos, entre otras. Para Noticias 12, Luisa Centeno.